Vamos, es una pérdida de referencia, es irte del concierto de las democracias occidentales, es una monstruosidad, yo no puedo dejar de decir, Óscar Puente hasta ahora me merecía un cierto desprecio por las formas y por el aparente nivel intelectual. Ahora mismo yo aquí mismo digo que me da vergüenza, me da asco, afortunadamente yo me salí del PSOE en el año 2005, porque este señor se ha atrevido a decir que le alegraba que llegara Bildu al poder, es decir, el partido que ha matado a sus y mis compañeros. No, no, partido demócrata y progresista, es una formación demócrata y progresista, o sea, de verdad. Eso yo tenía que decir y después decir, eso trasciende mucho en el ámbito navarro. Absolutamente. Claro, esto es un desastre histórico universal, uno de los más que pasan y que pasan con toda absolutamente sin la reacción. Bueno, aquí lo decimos unos cuantos y tal, pero bueno, la gente no se da cuenta de a lo que lleva esto. Yo escribí en su momento que era muy difícil que una nación sobreviviera limpiamente a una derrota frente al terrorismo. Espero que nadie me venga ahora a contar que ETA ha sido derrotada. Bueno, claro. Me parece que es lo contrario. A ver, ETA no está asesinando porque está consiguiendo sus objetivos. Mejor que se asesinara. Si asesinara sería un problema. Evidentemente.